...de un metro cuarenta y ocho en este viernes sobre el puerto local, sobre el puerto de Santa Fe, una medición de uno sesenta y siete. ¿Hasta cuándo va a permanecer esta altura y qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Sobre todo ya pensando en los meses de verano, es lo que vamos a charlar a continuación con Juan Borús. Él es ingeniero desde el Instituto Nacional del Agua, ya tiene la gentileza de estar conectado con nosotros para charlar acerca de este tema de suma importancia, tanto para entrerrianos como para santafesinos. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien, muy bien. En principio, saber a qué se debe este repunte, más que significativo que ha tenido el río Paraná, y hasta cuándo se va a sostener. En primer lugar, en lo que va de octubre, octubre ha sido muy beneficioso en materia de recuperación del río, porque primero tuvimos el beneficio del uso de reservas en los embalses del Paraná, que está en el alta cuenca del Paraná en Brasil, que disimularon la bajante. De alguna manera, usando las reservas, se notó menos la bajante. Y cuando ya las reservas estaban cerca de ser agotadas, vinieron estas dos lluvias en dos semanas, con una semana intermedia, la primera semana y la tercera semana de octubre, que permitieron, cayeron las lluvias sobre los lugares de respuesta más rápida, de reacción más rápida. Eso hace que el aporte, tanto al río Paraguay, medio e inferior, y tanto al río Paraná, en su afluencia directa al Embalse de Itaipú, mejoraran significativamente. Esa mejora terminó de culminar en la altura de Corrientes y Barranqueras, tres días atrás. Ahora estamos teniendo la propagación de esa onda de repunte, y tenemos una mejora, pero es de corto plazo. Hay que tener cuidado porque, en breve, vamos a empezar a notar de nuevo una bajante, una tendencia bajante. Quizás no lleguemos a los valores tan críticos que en algún momento se esperaron tener. Estamos hoy por hoy mucho mejor de lo que suponíamos que íbamos a estar a esta altura de octubre. Toda esta situación del uso de reservas y de las lluvias, los dos eventos que se dieron, permiten que estemos realmente mejor y nos alejamos del escenario que era probable también, pero que iba a ser el pesimista, que era el peor de todos. Nos estamos alejando de ese escenario y ahora tenemos, por lo menos en el corto plazo, o en el mediano plazo de acá a 15 días, tenemos el mantenimiento de esta situación de mejora, concretamente. O sea que se va a sostener, por lo menos, durante dos semanas, estos datos. Según los datos que marcaba Prefectura, estaban estacionarios sobre el puerto de Santa Fe y también aquí en la ciudad de Paraná. Y desde el Instituto Nacional del Agua venían marcando como preocupante el mes de noviembre. Lo venían marcando desde inicios de este año, cuando se pronunció la bajante del río Paraná. Las miradas estaban puestas allí en el mes número 11 del año. ¿Qué es la información o cuál es la información que ustedes están manejando ahora? Acabamos de tener la reunión mensual de actualización de tendencias climáticas en el Servicio Meteorológico Nacional. Esa perspectiva que se traza ahora alcanza hasta el 31 de enero, o sea, es noviembre, diciembre y enero. Y se reitera la perspectiva desfavorable, digamos. Volvemos a tener para todo el litoral, especialmente para la Mesopotamia, pero también para las altas cuencas, una perspectiva desfavorable con ciertas dudas, cierta incertidumbre con respecto a la alta cuenca del Paraná en Brasil, a la parte más bien no regulada, a la parte donde volvemos en ese mismo lugar donde se dieron esos dos eventos favorables. Entonces, es donde tenemos una perspectiva que podría llegar a configurar lluvias normales. Si eso es así, podríamos llegar a tener durante lo que falta del año, el último bimestre, y quizá durante el mes de enero, alguna lluvia beneficiosa. De cualquier manera, la perspectiva climática global, del clima global, sigue marcando el desarrollo de una situación no favorable para la ocurrencia de lluvias en nuestra región. Y eso significa que tenemos que, si tenemos que definirnos por una situación, un escenario, yo más bien preferiría pensar en un escenario de bajante predominante, si bien no tan grave como la que se pensó en un primer momento, pero bajante al fin. Con lo cual, no saldríamos de la condición de aguas bajas, concretamente. Bien. ¿Cuál es la situación concreta de la región? Pensando, por supuesto, en Brasil, en Paraguay, algo usted mencionó, pero ¿cuáles son específicamente las condiciones que se esperan para los meses de verano allí? Persiste la preocupación en los tres, tanto en Paraguay como en Brasil como en la Argentina. Esta tarde vamos a tener la reunión binacional con Brasil. Seguramente se va a reiterar la preocupación de los dos lados por la previsión que se tiene climática. Obviamente se valora mucho el efecto de estas lluvias que se han dado, pero no hay ninguna duda que vamos a seguir siguiendo muy, muy de cerca el corto plazo, porque en una condición como esta, una lluvia que se ve en el lugar conveniente produce una mejora de corto plazo, pero no modifica el esquema de largo plazo. Entonces vamos a estar permanentemente siguiendo la perspectiva y la situación, la evolución de la lluvia sobre la región, con una idea muy general, en términos muy generales, de una tendencia climática desfavorable. Bien. Así que la tendencia predominante podría llegar a ser descendente. Juan Borús, ingeniero del Instituto Nacional del Agua, muchísimas gracias por su tiempo y como siempre por la información. Hasta un próximo encuentro. Gracias. Hasta pronto. Buenas tardes.